Música Disculpe, estamos buscando un muchacho flaco De pelo largo, con barba Siempre que sea posible, el móvil deberá estacionarse por detrás de la posición del poste Y con las balizas encendidas, de modo tal que proteja la zona de trabajo de un eventual choque con otro vehículo Música Otra manera de proteger el área de trabajo, en caso de no poder estacionar el vehículo detrás de esta Es mediante la señalización con conos Buscando controlar e otimizar os investimentos do meu produto em diferentes ações de marketing Recebi vários fornecedores Mas não encontrei nenhuma ferramenta específica Imagina gerenciar todos estes contratos com fornecedores diferentes A MedCenter possui mais de 10 anos de experiencia em marketing farmacéutico Trabalhando com 50 dos maiores laboratórios mundiais em 21 países MedCenter, Total Pharmaceutical Marketing Solutions Estas frases dicen lo mismo en distintos idiomas Y sus significados guiará hasta su próxima pista Solicítenle a alguien que se las traduzca Busquen algún turiste o visiten algún hotel en donde puedan encontrar a alguien que los traduzca Bajen corriendo y agarren el banderín, corriendo, eh Dale, 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 dale Vamos chicos, vamos Música 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 No lo voy a dejar No lo voy a dejar Mi Mascota TV Con Daniela y Federico Este domingo a las 7 de la tarde Por Canal 7 Nuestro, tuyo Continuamos hablando de enfermedades De transmisión sexual, lo que vamos a ver ahora Es una nota que el doctor Moreno Realizó a Pedro Kant Es presidente de la Fundación Huesped Y autoridad internacional en el tema de SIDA Estamos al horno Hoy viene a comer con nosotros Carla Conte, así que quedate ahí Que vamos a estar con la verdadera chica del momento Vamos a los 15 y los 6 Todos estamos a tantas values de la naturaleza Yo no voy a dejar Vamos a entrar en las 2 Queremos a ser capacesелos Queremos a ser capacesu Ya que bien Queremos a ser capaces que no plen ambas Yo no le quiero a seguir Se사� glued a la noche Gracias.